hola mi gente bonita como se encuentra el día de hoy yo soy claudia y por aquí vengo con un segundo vídeo de ofertas de la tienda de cvs espero que ya hayan visto el primero se los compartí el día de hoy y recuerden que pues tienen toda la semana para aprovechar estas ofertas el día de hoy les voy a estar compartiendo la oferta que dice gastas 30 y te vamos a estar dando 10 dólares de extra box les voy a mostrar algunos productos que nos van a quedar gratis así que espero que ustedes tengan los cupones y también les voy a mostrar esta oferta por aquí que fue un poquito fallada pero que también la pueden aprovechar ya que es parte de la promoción que si gastas 25 te van a estar dando una tarjeta de regalo de 10 dólares les voy a mostrar qué fue lo que falló y les voy a mostrar cómo es la que cómo la quieren hacer para que les vaya bastante bien así que gracias que me viene a acompañar y voy a empezar con esta oferta que está aquí que dice que si gastas 30 nos van a estar dando 10 dólares de extra box esta oferta ustedes la van a poder hacer con cupones digitales y también aquí tomar ventaja de un cupón de que si gastaba 30 me iba a descontar 6 dólares así que esta fue la combinación que hice bueno pues entonces lo que hice aquí fue que compré dos productos de el Scott porque me fui con el Scott porque es lo que necesito así que quería tomar ventaja de ese cupón de 6 en 30 los productos de la Scott que son estas toallitas están por 5 dólares con 94 centavos así que compré dos de ellas y pues para ellos no tenía cupones manufactureros así que solamente utilicé los el cupón de CVS también utilice cupones digitales para los otros productos que están viendo ahí tenemos un cupón de 2 dólares para el thai líquido un cupón de 2 dólares para el thai pot y tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de 2 head and shoulders aquí pues yo utilicé los cupones que tenía en mi aplicación recuerden traten de hacerlo que funcione para ustedes y lo que tengan en su cuenta entonces aquí en los head and shoulders están a 2 por 12 compramos 2 el thai pot está a 4 dólares con 94 centavos y el thai líquido cuesta a 5 dólares con 94 centavos pueden cambiarle como gusten aquí nos queremos acercar a 30 dólares yo me pasé pero pues necesitaba las toallitas verdad entonces aquí mi total eran 34 dólares con 31 centavos todo lo que están viendo ahí en esa compra y ahí utilicé mi cupón de 6 dólares en la compra de 30 que me dio CVS también utilicé mis cupones digitales que fueron 3 dólares 2 dólares 2 dólares que se aplicaron bastante bien entonces tenemos un total de 7 dólares en descuentos nos queda pagar un total de 21 dólares con 31 centavos de el bolsillo aquí podemos utilizar extra box para pagar pero recibimos 10 dólares de extra box haciendo esta compra por 11 dólares con 31 centavos y si lo dividimos entre 6 productos que llevamos nos queda por un dólar con 88 centavos aquí que yo lo que hice fue que saqué una tarjetita de petro words para pagar por estos productos así que ni siquiera tuve que pagar de mi bolsillo si ustedes no tienen petro words les recomiendo que descarguen la aplicación ya que es una aplicación bastante buena y súper fácil de utilizar y la tarjeta de regalo pues la pueden utilizar en su tienda ok entonces también estas toallitas estas esponjitas de aquí me quedaron completamente gratis ya que son las de el beauty 360 estas esponjitas han estado en oferta en CVS por 35% de descuento que están quedando a 74 centavos para estos CVS me ha estado dando varios cupones esta semana me dio tres dólares en descuentos así que tenía un cupón de dos dólares descuento en la compra de tres ok entonces ahí llevo tres y me van a descontar dos dólares y aparte tenía otro cupón de un dólar en la compra de uno así que lo que hice fue que compré cuatro mi total eran tres dólares por cuatro de ellos así que utilice mis tres cupones mis dos cupones perdón que me dio CVS y me traje cuatro de estas esponjitas completamente gratis gracias a los cupones que me dio CVS y ahora sí pasamos con la oferta que va a ser la oferta fallida pero la oferta que quieren que quieren ver y que quieren aprovechar ok recuerden que aquí vamos a acomodar los productos a lo que mejor se les acomode ya que hay muchos productos que están participando en esta oferta de que si gastas 25 te van a estar dando 10 dólares en una tarjeta de regalo y es esta oferta que están viendo aquí en el frente del circular yo estaba revisando qué ofertas me convenían ya que pues tenía ciertos cupones que quería utilizar y si se me hizo un poquito difícil acomodarla porque si revisamos aquí dentro del circular déjenme les encuentro la hoja están estos productos de el user in y del aquafor que están supuestamente participando dentro de la oferta y yo dije pues voy a aprovechar esos productos ya que tengo algunos cupones que me dio la máquina roja para las lociones entonces yo dije voy a tratar aquí con los productos desafortunadamente no nos indica qué medida podemos conseguir entonces déjenme que les muestre que ahí dice o ser in lumen aquafor entonces yo dije pues voy a combinarlo con estos productos si califican pues ya les comparto pero esos productos no están calificando entonces aquí los dejé porque no quiero que ustedes vayan a ir con la idea también de que los pueden utilizar y a la mera hora les sale que no entonces lo que yo quiero aquí dejarles saber es que este botellita grande de los serín y este del aquafor pues no funcionaron pero en ibota hay reembolso para productos de aquafor entonces si ustedes van a hacer alguna compra con productos de aquafor porque les digo aquí le indica pero son para las botellas grandes al parecer entonces revisen su aplicación de ibota porque ahí les van a estar dando puntos no puntos sino que un rebate por esos productos ok entonces no funcionan estos productos así que me tocó cambiar la oferta y hacerla de esta manera aquí compré los productos de maui que son los que están enfrente del circular como ustedes ven están a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio aquí estos productos son un poquito elevados y hay personas que están recibiendo cupones para estos productos yo me fui con los maui y estos son los a cómo se llaman estos ogx me parece que se llaman ok ogx entonces ustedes encuentran estos y encuentran estos pues pueden hacer esta combinación bueno pues vamos a empezar otra vez ya las acerque un poquito más entonces aquí los maui están compras uno te llevas el otro a mitad de precio van a ser un total de 14 dólares con 23 centavos en la compra de dos también va voy a estar bueno en este caso yo agregué los productos de el cover girl que fueron estos blush ok estos blush me los encargó a mi suegra así que por eso me fui por esta ruta tenemos un cupón de tres dólares en la compra de uno que podemos utilizar pero si no revisen la aplicación de cupons punto com ya que hay cupones de dos dólares en tu aplicación también tenemos cupones de dos dólares entonces les quedaría un poquito más caro pero no es tan difícil encontrar cupones para cover girl entonces aquí los cover girl están a compras uno y el siguiente te sale a mitad de precio yo aquí nada más necesitaba llegar a 11 dólares ok la razón por la que llegué a 15 dólares o más en estos productos de cover girl es porque tenía un cupón de la máquina roja de tres dólares descuento en la compra de 15 así que lo que voy a hacer es que quería llegar a 15 dólares para utilizar mi cupón de cbs ya que estos son cosas de belleza y pues me van a ayudar a llegar a mi club de la belleza entonces aquí están a 77 79 390 te queda el segundo y este no lo van a cobrar a precio regular a 6 dólares con 29 centavos en la compra de los tres se hace un total de 17 dólares con 97 centavos tenemos un cupón de tres dólares para este un cupón de tres dólares para este y un cupón de tres dólares para un producto de ojo que aplica aquí entonces son nueve dólares en descuentos en esta compra también tenemos un cupón de cbs de tres dólares descuento en la compra de 15 aquí son 12 dólares de descuento en estos productos entonces el total por los productos que están viendo aquí en la pantalla va a ser un total de 32 dólares con 20 centavos aquí pues estoy utilizando dos cupones de dos dólares que imprimí de coupons.com también hay un cupón en la aplicación entonces pueden utilizar uno y uno y también si bien es medio esta semana un cupón de cuatro dólares en la compra de dos maui aparte nos dieron este cupón de aquí entonces tenía yo un total de 10 dólares de descuento en estos productos porque si bien es medio a cuatro dólares en la compra de dos tenía dos cupones manufactureros de cuatro dólares ahí son ocho y este cupón instantáneo fueron 10 dólares de descuento en los maui también utilicé un cupón de tres dólares en la compra de 18 dólares de cuidado del cabello recuerden que aquí llevo 14 y por allá en esos eran shoulders llevaba otros 12 entonces mi cupón se aplicó súper bien en estos productos también aquí estuve utilizando pues que fueron 12 dólares en cupones manufactureros para esos productos de el cover grow aquí me quedo a pagar un total de 11 dólares con 20 centavos pero estuve recibiendo una tarjeta de regalo de 10 dólares en la compra de 30 dólares te van a regresar 3 dólares el club de la belleza así que esta compra me quedó gratis y con una ganancia de alrededor de 2 dólares entonces esta oferta quedó súper súper bien quedó bastante buena como les digo estos productos de aquí no me calificaron así que no importa está bien porque me dio la opción de cambiarla para hacerla de esta manera y me fue súper bien bueno pues mi gente aquí está mi segunda compra de cbs como vieron pues aquí estuve recibiendo un total de 10 dólares de tarjeta de regalo y por acá estuve recibiendo otros 10 dólares de tarjeta de regalo puse mi recibo para que me dieran mis 2 dólares por este producto del aquaford ya que pues lo compré y no lo voy a regresar porque si son productos que me gustan recuerden que si ustedes quieren utilizar el cupón de 6 en 30 el cupón de 3 en 15 para cover grow y el cupón de 4 en 18 para cuidado el cabello tienen que contar 30 más 18 más 15 y ahí ese total es el que tienen que alcanzar antes de hacer esta compra ok entonces espero que tengan muy buen día que puedan combinar sus cupones que les vaya bastante bien que compren mucho que se ahorren más y este vídeo se acabó ti se acabó ti bye bye